seguimos dándole la gracia primero a dios luego a eduardo martínez del programa de aquí se toca merengue un programa que apoya la música típica sin importar los rangos por eso yo quiero que dios me lo bendiga siempre y que cuente con nosotros para lo que sea o tila guira compañero músico juan tambora william guira josep bajo un servidor que le habla habrán el imperio típico quien le toca y le canta es que por eso le llaman que la maya prendía por eso le llaman que la maya prendía es que por eso le llaman que la maya prendía es que por eso le llaman es que por eso le llaman que la maya prendía es que por eso le llaman que la maya prendía es que por eso le llaman que la maya prendía es que por eso le llaman que la maya prendía es que por eso le llaman que la maya prendía Leche entre ellas y dale que cánsele a la malla ¡Viva el imperio! ¡Ni se aguanta para que ya se aclaró! ¡Ni se aguanta para que ya se aclaró! ¡Aquí se el imperio muere! 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 ¡Gracias por ver!